Hola, soy José Pedro García, profesor del grupo ROGLE en el Departamento de Organización de Empresas y en este objeto de aprendizaje vamos a tratar el tema de árboles de decisión. Los objetivos del objeto de aprendizaje son definir qué es un árbol de decisión, establecer qué son los puntos de decisión y los puntos de azar y pretendemos también que el alumno entienda el modo básico con el que se evalúa un árbol de decisión. La composición de un árbol de decisión es un árbol, una estructura arborescente en la que tenemos dos tipos de nodos, los puntos de decisión que tienen alternativas, son las ramas que salen del punto de decisión, los puntos de azar que representan la aleatoriedad en la toma de decisiones y las ramas que salen de él son los estados de la naturaleza con sus respectivas probabilidades. Y finalmente, al final del árbol, después de haber tomado una secuencia de decisiones y que haya ocurrido determinadas circunstancias relacionadas con el azar o con el entorno, obtendremos para cada uno de las ramas finales un resultado que nos ayudará a definir cuál es el mejor curso de acción. Los árboles de decisión son una herramienta más para ayudarnos a tomar decisiones, representan gráficamente un proceso de decisión secuencial donde tomamos una decisión, por ejemplo, un alumno a final de curso o a mitad de curso decide si piensa si decide estudiar o no estudiar una determinada asignatura. Si la estudia, luego el examen puede ser fácil o difícil. Que el examen sea fácil o difícil no depende de él, es lo que tenemos un estado de la naturaleza, su decisión es estudiar o no estudiar. Si el examen es fácil, pues puede ser que lo apruebe o que lo suspenda. Si el examen es difícil, puede ser que lo apruebe o que lo suspenda. Nuevamente, esto es un denominado evento de la naturaleza, evidentemente la probabilidad de aprobar depende de que el examen sea difícil, pero también de haber estudiado. Con lo cual, el alumno tendría otra opción, es estudiar apresuradamente o estudiar concienzudamente, lo cual llevaría a unas probabilidades de los estados de la naturaleza diferentes. Básicamente, la manera de tomar la decisión, o más bien de representar el problema, una de las maneras más adecuadas sería mediante un árbol de decisión. Los árboles de decisión ilustran la manera en que se pueden desglosar los problemas y la secuencia del proceso de decisión. El árbol se crea de izquierda a derecha, pero sin embargo su evaluación se hace de derecha a izquierda. Un punto de decisión, los elementos básicos de un árbol de decisión son un punto de decisión, en un punto de decisión el decisor selecciona una posible alternativa de acción entre un número finito de ellas. Generalmente hay infinitas alternativas, pero no podemos representarlas todas, así es que en un árbol de decisión decidimos qué alternativas queremos representar. Cada una de esas alternativas tiene unos costes asociados que se escriben sobre la rama. Y cuando evaluemos la rama, lo que haremos será decidir qué alternativa no queremos tomar. Cada rama de alternativa, cada alternativa puede finalizar bien en un resultado, significaría que el árbol se ha acabado, bien en otro punto de decisión o bien en un punto de azar. El valor del punto de decisión, porque el que tiene valor es el punto de decisión, es el valor de la alternativa tomada. El otro gran elemento, el nodo en los árboles de los que hablamos son los puntos de azar. De los puntos de azar salen las ramas que conocemos como estados de naturaleza. Se representan con un círculo, generalmente, e indican un suceso aleatorio. Cada una de las ramas tiene una probabilidad asignada. Y el valor del punto de azar es el valor esperado medio de los estados de la naturaleza. Es decir, cada una de las ramas acaba en un nodo, ya sea un nodo resultado, ya sea un punto de decisión, ya sea un punto de azar. Ese es el valor, ese nodo tiene un valor que se le asigna a la rama. Y el nodo de decisión lo que hace es calcular el valor esperado medio de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, en este ejemplo lo que vemos es que tenemos tres alternativas, invertir en obligaciones, invertir en acciones, invertir en depósitos. Cada una de esas alternativas tiene un asociado, un estado de la naturaleza, que sería un nodo de azar. En este caso, nosotros invertimos en obligaciones y puede ocurrir que haya una situación de crecimiento de economía, que le hemos asignado una probabilidad del 50%. Una situación de estancamiento de la economía, que le hemos asignado un 30%. Y una situación de inflación a la que le hemos asignado un 20%. Si nosotros hemos invertido en obligaciones y hay un crecimiento de la economía, el valor que tendremos, el resultado que denominamos, tendrá un valor de 12. Si nosotros vemos que 0,5 por 12 más 0,3 por 6 más 0,2 por 3 da 8,4 y eso es el valor del nodo de decisión. Lo mismo para las otras acciones que podemos tomar, la acción a comprar acciones, que sería alternativa 2. Una vez compradas, pueden ocurrir diferentes fenómenos en la naturaleza. Concretamente hemos definido que hay tres que pueden ocurrir, el crecimiento, el estancamiento y la inflación. En este caso concreto, esos estados de la naturaleza son independientes de la decisión que nosotros hayamos tomado. Y tendrían los mismos valores del 50%, el 30%, el 20%, pero eso sí, dado que hemos invertido en acciones, en una situación de crecimiento, en un escenario de crecimiento, ganaríamos más dinero, pero en una situación de inflación perderíamos dinero. Esa situación nos lleva a que el valor esperado medio de ese nodo, que es un nodo del estado de la naturaleza, tiene un valor esperado medio de 8 que es inferior al de 8,4. Por tanto, esta opción es mejor que esta otra. Lo mismo se calcula para las terceras alternativas, que son los depósitos. Tenemos crecimiento del 50%, estancamiento del 30%, inflación del 20%, con los depósitos son a plazo fijo, siempre nos dan el mismo resultado, 6,5, 6,5, 6,5, y por tanto el valor esperado medio es de 6,5. 6,5 es menor que 8,4, por tanto no elegimos este curso de acción y el curso de acción que elegimos la alternativa que elegiríamos. Según el valor esperado medio, en este caso serían obligaciones. Hemos visto que hemos construido el árbol desde el primer nodo hasta los resultados, pero la evaluación, sin embargo, la hacemos al revés, la hacemos desde los resultados hasta el principio. Hemos visto que es un árbol de decisión muy sencillo, como una representación de puntos de decisión y las ramas que salen de él, que son las alternativas, y unos puntos de azar y estados de la naturaleza, que son las posibilidades que pueden ocurrir a partir del punto de azar. Hemos visto cómo se evaluó un árbol desde el final, desde los resultados, hasta el primer punto del curso de acción, que en este caso sería el primer punto de decisión. Si alguien está interesado en conocer más sobre este tipo de aspectos, es muy recomendable el libro Decisiones inteligentes, guía práctica para tomar las mejores decisiones, de Hadmon, y publicado por la editorial Norma. Ya está aquí el objeto de aprendizaje de árboles de decisión. Muchas gracias.